No es un día de normalidad en Venezuela. En una Venezuela ya golpeada, por cierto. No puede ser normal que el 50% de los hospitales no tengan planta eléctrica. Que el cese de la oscuridad viene con el cese de la usurpación en Venezuela. Y nunca me voy a rendir, como lo dijo mi hermano Requesen. Nunca hasta lograr que todos tengan oportunidad. Que lleguemos a hospitales dignos, limpios, con energía eléctrica, con planta. Que puedan atender a nuestros hijos. Que echemos el resto en este país. Para lograr el regreso de la luz, de la familia, de la medicina, de la comida. Que cese la oscuridad. Debemos mantenernos firmes, unidos y movilizados siempre. Estamos muy cerca, muy cerca de lograrlo. Venezuela, cuenta con ustedes mujeres. Desde Puerto Rico, para que puedan cargar su celular, si tienen problemas con la electricidad, que obviamente es el problema que tienen. Lo único que necesitan es una batería de 9 voltios, con el lado positivo y el negativo. Que es el lado grande es el negativo y el pequeño el positivo. Y con un cargador que se usa para enchufar en el carro. Lo pone la punta del frente en el positivo. Y con una peseta lo pone en contacto y el celular se alumbra y comienza a cargar. Y ahí comienzan a cargar su celular y lo vean. Así estamos iniciando nuestro programa de hoy. Con el resumen de las noticias que son parte de la historia, con la cual se recordará este día, un día más de pesadilla para el pueblo venezolano con el narcotraficante y su banda en el poder. Estamos iniciando YouTube, 24 horas en Bravo 24, Voz de la Democracia y Voz de la Libertad. Destaca el servicio de noticias Infobae. Atención, atención, esto es destacado por el servicio de noticias Infobae. Cada vez más voces de los partidos enfrentados con el régimen de Nicolás Maduro reclaman la aplicación del artículo 187 de la Constitución, que puede ser activado por la Asamblea Nacional para abrir la puerta a una intervención de fuerzas de otros países. Y le pregunto a un analista internacional, como lo es Orlando Goncalves, si es posible en estos momentos. Saludos Goncalves, ¿qué dice usted? Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que a toda la audiencia. ¿Habrá intervención militar en Venezuela? La verdad es que algunos voceros de la oposición, Antonio Ledesma, María Corina Machado, entre otros, comienzan a pedir la intervención militar de Venezuela. Yo no sé si habrá o no habrá. No soy brudo. Mi opinión profesional, de acuerdo a lo que estoy viendo. Punto número uno, pienso que Venezuela es parte de un juego geopolítico y las decisiones de lo que va a pasar en Venezuela tienen mucho que ver con decisiones que tomen los Estados Unidos, China y Rusia. Esos tres países son actores claves. Número uno. Número dos. Supongamos que hay la intención de los Estados Unidos de provocar una intervención militar en Venezuela. ¿Cuál va a ser la reacción de los chinos y de los rusos? ¿A qué nivel de conflicto estaríamos escalando? Es enorme lo que pudiera presentarse. Eso me da a entender de que no está claro, ni es muy factible que haya una intervención militar en Venezuela. Punto número tres. Me parece que estamos siendo extremadamente exigentes con el presidente interino Juan Guaidó al decirle pida la intervención militar. Porque la responsabilidad histórica, la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica recae única y exclusivamente sobre él. Entonces es una posición muy cómoda desde Twitter o desde el extranjero o desde cualquier posición decirle a otro pida a usted la intervención militar. Pero más allá de eso, las últimas intervenciones militares, Panamá, Grenada, por hablar de la zona de América Latina, primero fueron hace muchísimos años ya, hace más de 30 años. Segundo, han tenido consecuencias graves en Panamá, al día de hoy todavía hay heridas abiertas por esa intervención que hizo Panamá. Es cierto, acabó con el problema, que era el general Noriega, y se lo llevaron detenido. Eso es completamente cierto y no es menos cierto que todos los venezolanos quisiéramos que la tragedia que vive el país y que viven los venezolanos se acabe hoy, inmediatamente. Pero eso no va a poder ser lamentablemente. El tema de la intervención militar en algunos casos comienza a sonar en gente que no está protagonizando este proceso nuevo que arrancó el 5 de enero de este año y que, por lo tanto, entonces lanzan este tipo de acciones o de comentarios buscando ser protagonistas. El tema es muy serio, es muy delicado. La tragedia que vive el país con este apagón, que, paréntesis, cada minuto me convenzo más que ha sido provocado y de eso hablaremos mañana probablemente, si el tiempo nos lo permite. ha sido provocado exprofeso por el régimen buscando debilitar al movimiento de oposición, pero la dramática situación que vive el país requiere que cada actuación de la oposición y en este caso encabezada por el presidente interino Juan Guaidó sea dada con sumo cuidado con el menor riesgo posible para la población civil pero si ven en la línea de tiempo los mensajes de Juan Guaidó han venido elevando su nivel y han venido elevando su nivel de contundencia hacia el sector militar y esto nos aproxima a un desenlace que no está claro todavía y que lamentablemente va a tener algún costo en vidas humanas pero una intervención militar dificulto mucho que ningún país ni siquiera los Estados Unidos se atreva a hacerlo porque sabe uno la condena va a ser internacional va a ser enorme y dos y es lo más peligroso es que los chinos y los rusos también juegan y ellos van a tratar de defender a capa y espada los intereses económicos que tienen dentro de Venezuela y además en los intereses geopolíticos de tener controlado y contenido a los Estados Unidos así que hablar de intervención militar más allá de un discurso panfletario creo que no es la alternativa ¿cuál es? no lo sé me queda claro que tenemos que elevar el nivel de la lucha y que tenemos que sobre todo si es que el apagón fue una idea original y fue hecha a drede por el régimen de Nicolás Maduro pues entonces el nivel de lucha tiene que elevarse y vamos a tener que comenzar a tomar acciones mucho más serias y mucho más arriesgadas pero le toca al presidente encargado al presidente interino Juan Guaidó liderar este proceso y estoy seguro que están dando los pasos aunque para nosotros en ocasiones pensemos que van muy lento pero estoy seguro que están dando los pasos correctos para escalar ir escalando el conflicto a pesar del dolor que producen las víctimas que este tiempo va tomando en víctimas que tendrán que morir y que van a morir lamentablemente pero vamos bien habrá que tener un poco de paciencia y de contener la respiración porque lamentablemente la salida de este régimen va a tener un costo y un costo en vidas lamentablemente pero un día a la vez esto es un conflicto de un día a la vez buena audiencia nos vemos mañana hasta mañana es el comentario es la opinión de Orlando Goncalves analista internacional hay otros los militares dicen que una intervención militar no se anuncia evidentemente que jamás dirían que están preparando una intervención militar ni mucho menos se puede amenazar como parte de las amenazas políticas de parte y parte pero que no se anuncian por otro lado como dice Orlando Goncalves hay discusiones ya ya se han sentado a la mesa los Estados Unidos Rusia y China para hablar sobre y otros países por ejemplo se está anunciando que Bolsonaro va ahora justamente a hablar sobre el caso de Venezuela ya se está negociando porque tampoco Rusia y China quiere perder sus negocios en Venezuela Rusia y China no están apoyando más que sus negocios no se desesperen y eso sí la calle sigue siendo fundamental para lo que pase sea una intervención negada por muchos o sea una presión internacional y nacional para que el tipo salga con su banda bueno así estamos comenzando nuestro espacio con la historia de las últimas 24 horas vamos a agradecer a Ángela Sago y su más reciente trabajo en nombre de los pobres los multiplican a Bernardo Jurado la fragancia de la rebelión a Carlos Rangel y la Venezuela imposible tres trabajos excelentes que ustedes consiguen en Amazon vamos a agradecer también porque hacen posible este espacio aptitud and wear Dominica Ciortino Rialtor y los fabricantes de cortinas rollers cebras y romanas DJ Gary by LZ en Miami es gracias a los cuales es posible que todos los días tengamos las noticias que son ya la historia de las últimas 24 horas les saluda Napoleón Bravo mi mi twitter es Napoleón Bravo todo pegado a lo largo del día les vamos informando lo que está sucediendo siempre basado en noticias de tanto periódicos como agencias noticiosas serias la coproductora es Beatriz Galindo y la producción general es de quien les habla Napoleón Bravo que pasa entre tanto como sufre entre tanto el pueblo venezolano vea lo que sucede con la en las trochas la voz es de Vilca Fernández y el video también adelante eso que estamos viendo ahí es en el puente Simón Bolívar justo en las trochas eso que están viendo están observando ustedes ese río de gente de niños con bolsas con bolsos con maletas es gente pasando por las trochas parecen los campos de concentración parecen los campos de desplazados en la guerra bueno eso es acá justo en el puente Simón Bolívar esto es lo que ha generado la tiranía de Nicolás Maduro esto es lo que genera el régimen nuestra gente nuestros ciudadanos nuestra familia desplazándose buscando alimentos para poder llevar para Venezuela porque en Venezuela no hay alimentos porque en Venezuela no hay como sobrevivir producto de la crisis humanitaria que hay por eso seguimos exigiendo por eso seguimos haciendo el llamado de la necesidad de una intervención humanitaria urgente para Venezuela y justamente en eso están trabajando los muchachos los guerreros de la democracia tenemos más información que nos ha enviado Vilca Fernández pero también tenemos información de lo que está sucediendo en los hospitales a lo largo de los próximos minutos lamentablemente porque no solucionaron el problema por cierto unos dicen que es intencionado por parte de la oposición otros dicen que es intencionado de parte del gobierno y se apoyan diciendo que en Cuba pasaba exactamente lo mismo bueno la incapacidad de los cubanos para gobernar es algo impresionante eso también se sabe que Fidel Castro acabó con esa isla pero también hay que tener en cuenta que otra de las posibilidades desde mi punto de vista la más acertada es la absoluta incapacidad de toda esta gente de esta banda de Miraflores para hacer algo más que robar ellos no están ahí para hacer una dictadura socialista como intentó hacer una dictadura o la hizo el general Marcos Pérez Jiménez por ejemplo por citarte un hombre que hizo muy buen gobierno pero que fue una dictadura y en el momento en que sintió que tenía que enfrentarse a los cadetes decidió irse vamos a estar claros ok entonces ahí también en Norteamérica presionó para que saliera vamos a estar claros también pero pero era un hombre al igual que Augusto Pinochet que también fue un dictador ok pero la intención de Augusto Pinochet es que Chile no pasara lo que está pasando ahora Venezuela acabar con toda esta gente en ese caso no eran narcotraficantes eran comunistas eso no quiere decir que por ejemplo los Castro no sean también narcotraficantes porque lo son desde la época de Fidel Castro y el encargado del narcotráfico en Cuba era Raúl Castro solo que en Cuba no se permitía el consumo de drogas sino se hacía entre comillas para debilitar el poder del imperio bueno seguimos entonces el apagón en Venezuela la angustia de los ciudadanos venezolanos se agrava en la cuarta jornada sin electricidad así es el principal titular del servicio de noticias Infobae los hospitales no funcionan ya son 17 los fallecidos por falta de atención mínimo 17 mientras crecen los temores por los hechos de inseguridad los alimentos se desperdician los cajeros están cerrados y los negocios no pueden cobrar con tarjetas Maduro afirma que el suministro se restablecerá en las próximas horas Maduro ha denunciado ataques a más de 150 subestaciones eléctricas en el país ustedes se imaginan si están tan organizados los oligarcas o la CIA o el pato Donald o el payaso de McDonald o quien sea como para solamente en este caso ¿no? atacar 150 subestaciones eléctricas no entiendo por qué no acaban con Maduro y compañía evidentemente es falso y si han atacado 150 subestaciones y sobre todo Guri ¿dónde están los militares que no están protegiendo nada de eso? en vista de que ha habido otros atentados según el régimen bueno vamos a ver lo que hacen gente que sí trabaja vamos a ver los guerreros estos son unos videos que nos envió Vilca Fernández justamente grabados el día de la mujer el 8 de marzo vean como estos muchachos trabajan día a día noche y día nos quitamos el sombrero veníamos a eso a darle un mensaje como siempre lo hemos hecho en paz y por nuestro país y decirle que en nuestras manos y en sus manos está dejar en la historia el cruce de esas trochas para que se vuelvan a abrir estos puentes y pueda entrar la ayuda humanitaria y pueda entrar el progreso que ha caracterizado a dos naciones hermanas como lo son Colombia y Venezuela decirle que allá hay un pueblo que no se rinde y que mañana va a salir a marchar nuevamente y que mañana el pueblo va a salir a exigir que el portador se vaya de Miraflores así como lo quieren ustedes y así como lo queremos nosotros y el 90% de los venezolanos y mañana ese pueblo va a salir y espera no ser reprimido y poder manifestarse pacíficamente y en los próximos días estamos seguros que vamos a estar aquí en este pueblo en este puente y en el puente de Tiendita y en el puente de Ureña dándonos un gran abrazo porque esas 700 toneladas de medicamentos y de comida va a ingresar y le va a llegar a sus hogares y le va a llegar a sus familiares o a sus amigos que hoy están esperando ser curados del cáncer o amigos de ustedes que están en el seguro social en San Cristóbal y que hoy no pueden recibir la diálisis porque hace 5 días se dañaron las máquinas aquí está la solución la solución de pueblos hermanos que han dado esta donación para todos los venezolanos Dios les bendiga y sé que muy pronto nos vamos a reencontrar ahí mismo donde están esos contenedores pero sin ellos con los camiones que van a pasar la ayuda humanitaria de estudiar ustedes saben que hay 4.500 niños allá 4.500 niños entre colombianos y venezolanos que hacen vida estudiantil aquí lo saben o sea esos niños pueden ser los primos ustedes los hijos de sus primas los hijos de sus vecinas hoy justamente que es el día de la mujer ok entonces venimos en son como siempre lo hemos hecho pacíficamente con la ley en la mano con las constituciones en la mano todos los compañeros diputados representantes juventud hay aquí alcaldes concejales población en general venimos a que la verdad no estamos diciendo que deserten no estamos diciéndole que deserten sino que se pongan ya de lado a la constitución si no están de lado a la constitución son desertores esos si son los verdaderos desertores los que están de acuerdo con esos contenedores allí mientras que miren allá a su lado todo ese pueblo cruzando la trocha miren mi pana ya lo están viendo es mejor que grave para allá y no que grave para acá están miles de personas cruzando la trocha hay gente con diálisis un familiar mío está con diálisis mi hija mi hija de 17 meses mi hija de 17 meses acabó de cruzar una trocha ¿por qué? la mandé a cruzar porque no aguantaba ya más de 26 horas sin luz y además necesita colocarse las vacunas que le corresponden una de 17 meses así como estoy hablando de mi hija hay millones de niños allá que necesitan colocarse la vacuna y fíjense que ustedes allá están los oficiales de alto rango ninguno viene aquí a traverse a la cara les estoy viendo allí sus hombros y los oficiales de alto rango están allá gozándose las buenas hay una realidad hay una realidad yo me dije que Fernández hemos estado acá con los compañeros como ya lo dijeron y hay una realidad muy clara hay más de 800 toneladas ahí entre alimentos y medicinas que son para Venezuela que son para tu mamá para tu hermano para tu familia y para todo lo que la necesitan esa es la realidad si señor para quitarse el sombrero esos muchachos están ahí día y noche se turnan para hablar con esos guardias con esas autoridades para que no sigan al servicio de la banda de narcotraficantes y en contra de la constitución nacional seguimos con las noticias porque tenemos mucho más videos que ustedes nos enviaron el consejo de seguridad nacional del presidente Donald Trump John Bolton dijo este domingo que militares venezolanos habían conversado con miembros de la asamblea nacional sobre cómo actuar para apoyar a la oposición Bolton no llegó a predecir la destitución de Maduro pero estimó que la dinámica del momento era favorable al presidente interino Juan Guaidó reconocido por más de 50 países hay innumerables conversaciones dijo en marcha entre miembros de la asamblea nacional y miembros de las fuerzas militares en Venezuela sobre lo que podría pasar y cómo podría moverse para apoyar a la oposición dijo Bolton en una entrevista en el programa de la cadena norteamericana ABC This Week esta semana por otro lado Juan Guaidó prometió acompañar al pueblo de Venezuela en sus más sentidas necesidades el mecanismo de solución de Venezuela pasa por el cambio inmediato aseguró Guaidó además exigió la salida del usurpador Nicolás Maduro que no ha dado la cara en este momento de crisis así mismo lo dijo denuncia por cierto y hablando de la crisis tenemos la denuncia por un lado de la diputada María Gabriela Hernández y por otro lado del diputado Juan Pablo García ambos desde Monagas así está la situación hospitalaria atención estamos saliendo de la unidad de cuidados coronarios aquí del hospital Manuño Estobal hemos tenido conocimiento que han fallecido seis personas dos neonatos cuatro adultos a pesar de la información de la gobernación que indica que hay una planta eléctrica funcionando la información que tenemos adentro es que los equipos tanto de cuidados coronarios como de otras unidades no están prestando auxilio vital para las personas que así lo requieren muchos de los pacientes están buscando traslado hacia clínicas o hacia sus propios hogares para poder recibir cuidados indispensables esta es la situación aquí en el hospital Manuño Estobal es poca la información que tenemos hay familiares alterados por supuesto otros llorando a los fallecidos dolorosos y críticos a cada hora desde la morgue nos indican personal de las funerarias que son 15 15 los niños que están esperando por salir de morgue hacia las distintas funerarias la instrucción que están dando acá es que si los familiares no los recogen van a ser enterrados en cosas comunes para evitar una mayor contaminación acá en el hospital el hospital Núñez Tobar de Maturín esto es desidia esto es muerte esto es corrupción aquí han fallecido o más de 85 niños por desnutrición por ausencia de medicina pero también han fallecido los adultos mayores y los adolescentes por las mismas razones ahora expulsan a los pacientes por no haber insumos para el tratamiento para enfermedades como la tuberculosis la disteria y otras más esto es lo que no quiere que se sepa por eso impiden el acceso a los periodistas al régimen de Nicolás y de la usurpadora Santaella pero ya basta hoy desde acá invoco el principio de protección de los pueblos hoy desde acá les pido a los diputados que activemos en la asamblea nacional el artículo 187 numerado de nuestra constitución nacional solo no podemos ya basta son los diputados Juan Pablo García los acaban de escuchar y anteriormente María Gabriela Hernández desde Monagas eso solamente es en Monagas señores bueno seguimos con las noticias el enviado especial del gobierno estadounidense para Venezuela Elliot Abrams ha reconocido que Maduro se niega a participar en una negociación que tenga como condición previa su compromiso de salida del poder como pretende Washington por otro lado le pregunto a un militar no solamente que ha ejercido su trabajo y su cargo en Venezuela sino también en los Estados Unidos como es Bernardo Jurado si realmente la intervención militar es posible en este momento si contaría con el apoyo de América Latina en este momento si la situación de política de Trump política interna de Trump en este momento le permitiría hacer una acción militar a ver que nos contesta hola Napoleón buenas tardes amigos escuchas que si bien algunas personas de la oposición están acariciando la intervención militar yo creo que están retardados ahora déjenme explicarles como militar algunas cosas y después como analista político toda operación militar posee dos características una visión táctica y una visión estratégica déjenme hablarle de la táctica si acaso esa intervención está planteada si acaso esa intervención está cuajando caramba yo creo que están en el momento correcto de intervenir tácticamente en un país que no tiene luz que no tiene comunicaciones y cuyos militares no se pueden mover este es el momento pero estratégicamente viéndolo ahora desde el punto de vista estratégico yo sé que se tienen que cumplir algunos pasos eso lo sabemos todos ese mensaje para las personas que están pensando en esto la segunda vamos a darle un mensaje al presidente Duque al presidente Bolsonaro a todas las personas de la Unión Europea que todavía tienen dudas de si intervenir al presidente Trump miren se los explico en este país medieval en que se ha convertido Venezuela en las últimas 72 horas país sin luz país sin agua país sin gas país sin medio de comunicación país sin tren país sin autobuses país sin comida o la comida que están los refrigeradores se está descomponiendo en este país medieval la gente va a comenzar a huir pero en oleadas prepárese presidente Duque porque no estamos hablando de uno ni de un millón de venezolanos creo que los 28 millones se van a ir para allá o se irán a Brasil también o vendrán a Miami aquellos que tengan la capacidad de venir aquí y dirán bueno aquí yo no me voy entonces esto o van a España porque tenemos una gran mi apellido es andaluja una inmensa cantidad de venezolanos que tienen origen español esto está afectando la geopolítica regional a los países les conviene ponerse de acuerdo e intervenir militarmente y sacar estos pillos pero saben que así como ayer sigo leyendo este libro que lo escribí hace ya algún tiempo pero aquí hay un capítulo que lo titulé Todos son mis rehenes este es un libro mío que se llama La fragancia de la rebelión fue editado en octubre pasado este capítulo se llama Todos son mis rehenes permítanme solamente un par de párrafos la psiquis no tiene buen humor y los dientes cuando nos hacemos viejos siempre se caerán primero que la lengua de hecho ella nunca se cae por la sencilla razón de que los primeros no son flexibles de manera que al igual que los puentes los barcos los trenes los aviones y su propio carro poseen puntos de flexión para evitar fisuras en la plataforma los gobiernos no distan mucho de la física predicha ante cada gobierno inflexible como en el caso del de Nicolás Maduro ahora existirá siempre la presión correspondiente que dará al traste con sus planes esto ocurre cuando el gobernante no entiende que es él y su equipo los servidores del resto y voltean la ecuación pensando que el pueblo son sus servidores nada nuevo ¿verdad? voy a saltar la ignorancia es una endemia que ataca como el cólera desde hace 20 largos años a la llegada del primer ignorante Hugo Chávez y su proterra entrega de todo lo bueno al sistema comunista cubano pero salto el último párrafo por más que Maduro y su heredado sistema se crean humoristas bailarines simpáticos payasos o los dueños del mismísimo circo ya los enanos fantoches crecieron inadvertidamente y se han convertido en gigantes todos sabemos que no tenemos opción pacífica de defender los valores democráticos y patrios no somos sus rehenes prepárense para purgar sus culpas escrito aquí en mi libro el año pasado parecía una suerte de prestidigitación lo que escribí prepárense para purgar sus culpas porque ya ustedes mismos no se aguantan el llamado es por ejemplo al almirante de Alessandrero Chimadevilla comandante general de la armada que estás esperando Alessandrero para decirle al tonto al que proteges hasta aquí se te acabó no tienes a la infantería de marina de la cual te ufanas sáquelos a las calles y póngase del lado correcto de la historia digo Alessandrero porque Alessandrero es un oficial de marina un hombre bien criado de familia un individuo no es como el comandante del ejército el negro Chorio el celestino de Hugo Chávez o el de la guardia nacional que vienen de ser unos patas en el suelo y de repente la revolución lo hizo general no Alessandrero es un hombre que entiende un hombre que ha estudiado un hombre que se ha preparado y por lo menos ha tenido el ambiente correcto se está haciendo un poco largo esto pero si le voy a decir algo ya finalizo Napoleón no hacer una intervención militar ya está creando muchas vidas y hacer una intervención militar va a llevarse algunas vidas pero muchas menos si en términos cuantificables los podemos poner llegó el momento de intervenir a los países llegó el momento del presidente Trump de honrar su palabra y por supuesto al presidente Iván Duque al que respeto tanto al presidente Bolsonaro que fue militar igual que yo y a todas las personas de bien llegó el momento de intervenir las personas se están muriendo en los hospitales por falta de respiradores artificiales se están muriendo los enfermos de riñones por falta de diálisis se están muriendo decenas de niños prematuros hasta aquí nuestra noticia de todas maneras mantenga la esperanza porque todo esto sucederá en el momento menos esperado hasta el próximo programa como ven entonces son dos posiciones diferentes la de Orlando Goncalves la de Bernardo Jurado acerca de la intervención tenemos más opiniones acerca de la intervención militar antes vamos a leer tres de los titulares destacados por el periódico periódicos norteamericanos de prestigio internacional y la agencia de noticias Reuters por ejemplo el Wall Street Journal dice que a pesar de los masivos cortes de energía que se prolongan por un tercer día miles de venezolanos tomaron las calles para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro es muy importante que la prensa internacional y sobre todo la norteamericana y buena parte de la europea hable de la situación en Venezuela para que los pueblos o el pueblo se entere que está pasando el apagón masivo ha dejado al menos que 15 personas muertas mientras los médicos luchan por ayudar a los pacientes las redes de telecomunicación han sido aniquiladas y la venta de productos básicos se paralizó todo en medio de la creciente agitación política como ven según la hora en que escriben los artículos según la hora hay 15, 17 o más los muertos por la falta de electricidad por otro lado la agencia Reuters dice que a pesar de la presión Maduro parece determinado a quedarse afirma el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela Elliot Abrams es una noticia que estamos repitiendo porque a lo largo de Occidente se repite en diferentes medios importantes no hay señales de que Nicolás Maduro esté abierto a las negociaciones para poner fin al callejón sin salida en que se encuentra dijo Abrams también señaló que cualquier solución negociada debería alcanzarse entre los venezolanos y que Estados Unidos podría ayudar levantando o aliviando las sanciones y restricciones de viaje una vez que Maduro acepte salir unos 56 países han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela pero Maduro mantiene el respaldo de Rusia y China así como el control de las instituciones estatales incluidas las fuerzas armadas el Washington Post destaca que Donald Trump va a exigir 8.6 mil millones de dólares en fondos para el muro comenzando una nueva batalla como parte de un paquete de gastos más amplio el presidente tratará de conseguir 5 mil millones de dólares en fondos para el Departamento de Seguridad Nacional y 3.6 mil millones 3.6 mil millones en fondos para la construcción militar la solicitud formará parte de una propuesta que exigirá importantes recortes de gastos en otra serie de programas en particular programas de ayuda internacional y protección del ambiente este espacio es gracias a la gente de Atitude Dancewear en el Centro Comercial Magnolia Shops en Coral Spring bueno vamos a ver cómo está la temperatura para las próximas 24 horas en Caracas y Maracaibo leemos entonces The Weather Channel que se pronostica para Caracas un día lunes 11 con posibilidad de lluvia y nubes dispersas en Maracaibo la temperatura máxima entre los 34 grados centígrados en Caracas y 23 en la noche aunque usted no lo crea la temperatura máxima según Weather Channel va a ser en Caracas y no en Maracaibo atención estamos entonces con el resumen de noticias de las últimas 24 horas de Efraín Cruz adelante Efraín un gran saludo para ti Napoleón y para todas las personas que hacen posible 24 horas a través del canal Bravo 24 en Youtube como siempre desde Caracas Efraín Cruz arroba papuito en redes sociales informando para ustedes minuto a minuto lo que está ocurriendo con este apagón donde tenemos un fin de semana nuevamente en tinieblas y penumbras el día sábado además comenzaron muchas manifestaciones en horas de la noche y parte este domingo también luego de una rueda de prensa que dio el presidente encargado Juan Guaidó donde decía al pueblo que tenía totalmente libre derecho a expresarse manifestando en las calles su descontento con esta situación que hasta este momento no tiene una versión oficial creíble de por qué lleva tantas horas el país sin luz otro punto importante y que lamentamos mucho es la explosión el día de ayer sábado a las 5 de la tarde de una tubería de gas esto en Catia la Mar en el estado Vargas que arrojó hasta los momentos 5 personas heridas aunque en la rueda de prensa comentaba el presidente encargado Juan Guaidó de más de 25 heridos entonces bueno estamos buscando corroborar esta información otro punto importante que estamos aquí chequeando además en prensa es que tenemos 15 pacientes es lo que denuncia Codevida que han fallecido por problemas renales esto al no poder dializarse hay varios números el número más alto se encuentra en el estado Monaga en la ciudad de Maturín donde está la mayoría de estos pacientes igual el estado Zulia y en el distrito capital hay bastantes bueno lamentablemente se habla de muchos números estamos ahorita buscando corroborar todas las cantidades de cifras que se están dando de personas fallecidas no solamente por esto sino por la falta de electricidad en diversos hospitales como también se ha hecho viral el video de la señora que llevó a su hija de 19 años fallecida en brazos hasta la morgue de Carabobo donde la chica pesaba 10 kilos estas son parte de las situaciones que estamos viviendo los venezolanos en este momento también debo informarte bueno que otra de las informaciones que estamos revisando y que hemos bueno además he tenido la oportunidad de verificar es el pago en dólares que se está pidiendo a las calles de Venezuela cuando vas a pagar algún servicio ya que si bien es cierto que hay ciertos locales que tienen planta eléctrica los puntos de venta no están pasando por problemas con los bancos y sabemos cuál es la realidad con el Bolívar soberano ahora por este motivo las empresas que prestan servicios ahorita como restaurantes panaderías o farmacias están pidiendo el pago en efectivo dólar y también dan cambio en algunos de los precios que tenemos o donde tenemos algunas denuncias es una bolsa de hielo en 10 dólares dos panes las canillas conocidas por todos los venezolanos dos por cinco dólares dos cajas de cigarrillos por dos dólares o sea bueno estamos viendo distintas maneras de cómo hacer negocio en este momento con una situación tan tan complicada por ahora vamos a estar reportando además por nuestras redes sociales todo lo que la electricidad y la señal telefónica nos permita como siempre desde Caracas Efraín Cruz para 24 horas y en mis redes sociales arroba babuito seguiremos informando gracias Efraín Cruz muchas gracias bueno ella es una excelente periodista buena amiga y que está normalmente sumamente bien informada ella es la periodista e investigadora Mayborg Petit y le pregunto la tengo aquí en el teléfono y le voy a hacer tres preguntas de tres de las noticias que están dando la vuelta al mundo en los últimos dos o tres días la situación de Tarek El-Alzami frente a la justicia norteamericana porque tiene problemas con la justicia en Nueva York concretamente la carta a la Casa Blanca de más de 100.000 personas muchos más y lo mínimo era 100.000 personas pidiendo la deportación de María Gabriela Chávez y el llamado de buena parte del liderazgo opositor para que se autoriza las fuerzas militares extranjeras en territorio venezolano para que intervenga vamos a ver qué nos dice Mayborg Petit Mayborg te estoy escuchando adelante Napoleón en efecto el día viernes se dio a conocer en la corte del distrito sur de Nueva York la acusación federal en contra de Tarek El-Alzami ex vicepresidente venezolano que actualmente cumple funciones como vicepresidente en el área económica así como también en contra de su presunto testaferro Samar López estos dos individuos fueron sancionados por el departamento del tesoro en enero del 2017 pocos días antes que el presidente Donald Trump llegara al despacho en la Casa Blanca en este caso también están involucrados otros individuos que tienen residencia o negocios en el estado de la Florida de ellos tres ya están bajo arresto y fueron presentados ante la corte de la Florida el pasado viernes en la mañana ellos son Víctor Mones Coro Alejandro Miguel León Mal y Michael Orsini Quintero hay otro individuo que está siendo acusado que aparentemente opera desde Panamá de acuerdo a los papeles de la corte él se llama Alejandro Antonio Quintavalle y hasta el momento no está bajo arresto de las autoridades norteamericanas importante destacar que las sanciones del departamento del tesoro son administrativas lo que indica que las personas que forman parte de esa lista o FAC no están siendo buscadas por las autoridades con una orden de arresto para que esto se produzca se requiere una demanda en la corte federal y esto fue lo que ocurrió el día viernes con Tarela y Samy y con Samar López las personas que residen en los Estados Unidos que tienen empresas norteamericanas no pueden hacer ningún tipo de negocio transacción con las personas que están siendo sancionadas por el la UFA por el departamento del tesoro los individuos que mencioné anteriormente violaron esa ley es decir ellos hicieron negocios con el ex vicepresidente venezolano Tarela y Samy y con Samar López para alquilarles unos aviones charter y prestarles servicios y de acuerdo a los documentos federales pues ellos recibieron el dinero por la prestación de los servicios en Venezuela cosa que estaba prohibida ahora estos individuos a quienes se les presentaron cargos el día viernes y que van a ser trasladados desde la Florida a Nueva York tienen que enfrentar la ley e igualmente la corte una vez que se presenta esta demanda puede emitir las órdenes de arresto para el Aysami y para Samar López de allí pues la expresión de los miembros de la fiscalía del Distrito Sur cuando se da a conocer la investigación que se había realizado ellos señalaron que a partir de ese momento tanto Tarela y Samy como Samar López iban a pensar muchísimo salir de Venezuela donde obviamente se encuentran protegidos Samar López y Tarela y Samy están acusados como te digo de haber violado las sanciones ellos están designados en la UFAP por la ley Kipin y esa designación hace que como te digo era una acción administrativa y ahora pasa a ser una demanda criminal ok si es una demanda criminal entonces atención Tarela esperate Tarela y Samy espérate espérate ya va eso significa que cualquier país que tenga acuerdos con Interpol está en la obligación si Tarela y Samy llega a ese país de ser arrestado y enviado a los Estados Unidos pero ahí está el caso también de María Gabriela Chávez que me puedes decir de ese caso hay que recordar que ella es la embajadora alterna de Venezuela ante las Naciones Unidas el primer cargo lo ejerce Samuel Moncada que es el embajador principal y ellos están protegidos por la inmunidad diplomática que está establecida en la convención de Viena la ONU si bien es cierto que está físicamente en Nueva York tiene una serie de privilegios y normativas que la hacen como un territorio que no forma parte de la ciudad importante destacar que el pasado mes se tomó una decisión por parte del Departamento de Estado para limitar la movilidad de los diplomáticos que están en la ONU y eso permitió que se estableciera un perímetro en la ciudad en los cuales ellos se pueden mover que incluye obviamente los aeropuertos en esta misma posición se encuentran los embajadores de Rusia o los de Corea del Norte etcétera porque el gobierno de los Estados Unidos no puede limitar las acciones de los embajadores como tal frente a la ONU si María Gabriela Chávez fuera embajadora de Venezuela en los Estados Unidos aplicaría otra reglamentación para ella así es que en este momento no creo que vaya a tomarse ninguna decisión en su contra se ha sabido que han habido investigaciones sobre el manejo de dinero y el origen del mismo por parte de María Gabriela Chávez pero hasta el momento no existe ninguna denuncia real que se haya convertido en una acusación federal en ninguna corte de los Estados Unidos razón por la cual pues ella no tiene esa limitación en los Estados Unidos se acepta y se respetan los acuerdos de la Convención de Viena y como te digo el Departamento de Estado no puede sacar a un embajador salvo que exista una serie de elementos para ello que hasta el momento no tenemos información de que se vaya a producir no y además tengo entendido que María Gabriela Chávez se encuentra en este momento en Venezuela con un exnovio o algo de eso no me importa su vida privada ahora y lo que se pedía era mandarle una carta pidiendo eso a la Casa Blanca se necesitaban 100.000 firmas para que la Casa Blanca acepte cualquier carta cualquier petición y en cuatro días se consiguieron mucho más de 100.000 firmas pero ya saben entonces qué pasa con María Gabriela Chávez qué pasa con Tarek Al-Sami y lo otro que habíamos hablado y que te iba a pedir que nos hablara es que se escucha en Washington de una posible intervención en Venezuela ¿qué dices tú? ¿qué se escucha? En relación a la intervención militar Napoleón quiero decirte que la semana pasada estuve conversando con varias fuentes norteamericanas y ninguna de ellas me dio como una opinión posible de que se pueda producir en un tiempo perentorio una intervención militar de hecho todos negaron esa posibilidad me dijeron que no estaba contemplada haciendo referencia a los últimos eventos en los cuales los Estados Unidos ha estado presente en algunas coaliciones para intervenir en otros países hay una especie de balance de lo que ha sido esas intervenciones y hay muchos de los consejeros del gobierno federal que consideran que esa acción si bien los principales voceros han señalado que está dentro de las opciones pues en lo que al menos estas personas y algunas de las fuentes que consulté están ligadas al área militar pues dicen que esto no está planteado por el momento yo creo que este asunto hay que manejarlo con sumo cuidado hay que contar por ejemplo de llegarse a presentar un escenario posible para ello tendría el gobierno de los Estados Unidos que contar con una serie de aliados y hasta el momento ningún país ha dado ningún tipo de opinión favorable a que haya el uso de la fuerza para resolver el conflicto que vive Venezuela nosotros como venezolanos entendemos que la crisis es invivible que se requiere una ayuda humanitaria que se requiere de un cambio importante pero tanto los países de la Unión Europea como los Estados Unidos los países de América Latina y otros aliados del gobierno norteamericano han dicho que no están en disposición de apoyar una intervención militar por las consecuencias que eso trae y lo han señalado de manera reiterada de hecho ante el Consejo de Seguridad la semana pasada en la ONU también se tocó el tema y se dijo que definitivamente esa opción no está prevista así es que hay que hay que hablarlo con con claridad esto es lo que se está manejando fuera de Venezuela internamente cada día son más las voces que se plegan a esta posibilidad pero una cosa son los intereses como venezolanos los que manejamos y somos venezolanos y queremos que se resuelva la crisis el caos que estamos viviendo y otra cosa son los intereses de las naciones en el hemisferio o a nivel global que piensan muy bien y acuérdate que cualquier decisión de esta naturaleza pues conlleva a un movimiento geopolítico importante así que vamos a esperar cómo se desenvuelven los acontecimientos creo que la crisis venezolana se agudizó especialmente a raíz del apagón de tres días que todavía pues no tiene ni responsables ni una explicación más o menos clara o sensata de lo que ocurrió pero que ha conllevado a la agudización de la crisis humanitaria y la agudización del hambre ya hemos visto como son muchas las personas que han perdido la vida este fin de semana es muy muy fácil no te digo fácil pero sí es muy lo más rápido que se le ocurre a la gente es que lleguen los gringos y acaben con esto pero hay hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta y yo creo que hay que tocar el tema con con la crudeza de lo que es pues son muchos intereses que deben moverse para que haya una intervención son los países tienen que estar de acuerdo los aliados en esta época los Estados Unidos no lo va a hacer solo así es que creo que debemos ser bastante claros para evitar que mucha gente que está desesperada por el caos que está viviendo pueda pensar en que esto es posible en un corto plazo como te digo todas las fuentes que he consultado me han dicho que no es posible y creo que debemos ser responsables a la hora de informar sobre este aspecto Muchísimas gracias Maybor Petit Gracias Maybor Hasta luego Tres preguntas entonces que ya han sido aclaradas Tres preguntas ya aclaradas señores Bueno vamos a decir también entre otras cosas lo siguiente Ninguna intervención se hace anunciándola No se anuncia y se hace en el momento que menos esperan los enemigos Eso es lo primero Segunda la intervención una intervención militar ya se ha hecho en el siglo XXI y lo ha hecho Rusia en medio de su decadencia ya no se trata de la Unión Soviética que desapareció sino de Rusia y Yeltsin solamente contaba con el apoyo mayoritario del pueblo ruso de nadie más y así todo no solamente hizo una injerencia humanitaria o una intervención militar se apoderó del territorio eso por un lado luego no tienen por qué ser soldados norteamericanos pueden ser soldados venezolanos que están en el exilio que los arman se le puede ayudar con armas es decir hay muchas posibilidades y eso no significa que se vaya a hacer si se va a hacer o lo van a hacer no nos vamos a enterar sino en el momento que estén aquí adentro bueno seguimos seguimos con la información señores gracias Maybor tenemos la siguiente información de otros países tenemos que confirman la muerte de 157 personas a bordo del avión que se estrelló en África 157 no hubo sobrevivientes por otro lado la inteligencia británica prohibió la entrada de un sicario ruso creen que buscaba asesinar a un líder checheno imagínense ustedes el escándalo que se formó y muy bien formado con lo que hizo Arabia Saudita con el periodista no y cuando Rusia la Rusia de Yeltsin mata a cada uno de sus enemigos e inclusive los mata en el exterior recuerden que en Londres ya hay varios muertos de Yeltsin ellos claro lo niegan más de 2000 migrantes están en cuarentena en centros de detención de los Estados Unidos es otro titular grupos del exilio cubano en Miami urgen al gobierno del presidente Donald Trump a activar por completo el título 3 de la ley Helms-Burton para recuperar propiedades expropiadas en Cuba por otro lado la organización de Estados Americanos estudia participar en el diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la oposición mientras que el gobierno se compromete a liberar a presos políticos 14 muertos en un accidente aéreo en Colombia y por último tenemos que al menos 15 muertos hay en un tiroteo en un club nocturno de México donde la violencia es impresionante sigamos para las próximas 24 horas vamos a ver qué tenemos en cuanto al tiempo tanto en Miami como en Orlando como en Toledo para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando un día lunes con nubes dispersas temperatura máxima de 30 grados centígrados y mínima de 19 para Toledo Ohio se espera un día con nubes dispersas y temperatura entre los 3 y los menos 2 grados centígrados aunque usted no lo cree ya empieza a subir la temperatura en Toledo y si no que digan los venezolanos porque allá en ese frío también hay venezolanos de hecho la única estación en nuestro idioma que hay en Toledo está dirigida por una mujer muy trabajadora por cierto Maracucha es parte de la invasión Maracucha a los Estados Unidos porque realmente es una invasión yo creo que Maracaibo debe estar medio vacía linda bueno vamos a hacer contacto con en Florida Central con Damaso Jiménez para saber más de lo que está pasando adelante Damaso bien cómo estás Napoleón saludos a los seguidores de Bravo 24 estas son las noticias más impactantes de la Florida en las últimas 24 horas bien tenemos que el senador estadal Kevin Reider quiere que la Florida estudie la idea de trasladar la capital del estado de Tallahassee hasta justamente Orlando aquí en Florida Central presentando justamente un proyecto de ley que va a estudiar justamente los costos y el impacto de trasladar la capital ya algunas personalidades tanto políticas como empresariales están aupando pues esta idea y justamente están considerando ya a Orlando como la capital cultural científica y tecnológica de la Florida también turística y por supuesto para eso aupan grandes esfuerzos para su auge el desarrollo y el crecimiento de esta entidad bueno también queríamos hablar hablando del tema tecnológico lo que fue un triunfo este fin de semana la nueva cápsula Crew Dragon de Space X amerizó con éxito en el océano Atlántico a unas 200 millas de las costas de la Florida tras más de 6 días en el espacio poniendo fin a su misión para la NASA con posibilidades justamente de regresar al proyecto de vuelos tripulados estadounidenses fue lanzado el sábado pasado desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida y la cápsula se acopló muy fácilmente a la Estación Espacial Internacional estuvo pues por supuesto viajando a bordo de un cohete Falcon 9 y en esta primera ocasión la nave no transportó astronautas aunque por supuesto espera alcanzar este objetivo para lo que ellos consideran el mediano plazo el lanzamiento ocurre justamente 8 años después de que volase por última vez un transbordador espacial y en noticias que tienen que ver con nuestro país recordemos que justamente este domingo el ministro de comunicaciones del chavismo Jorge Rodríguez pues está colocando la idea de que Maduro le ganó la guerra a Trump y a todo su gabinete esto lo dijo justamente en el programa de José Vicente Arangel donde pronosticó justamente que el presidente interín de Venezuela Juan Guaidó desaparecerá este fue su pronóstico va a desaparecer dijo en cuestión de horas del escenario político del país porque a su juicio fracasó en su intento de sacar a Maduro del poder dijo que tanto los Estados Unidos como Guaidó pues ya no estarían tocando el tema de la ayuda humanitaria en su discurso igual que ya no hablan del artículo 233 según Rodríguez en una entrevista que fue grabada antes de los apagones que ya han afectado a todo el país desde hace más de cuatro días justamente está ocurriendo esto porque ya fracasaron en cuanto a este discurso Rodríguez quiere manejar la idea de que el gobierno de Maduro habría logrado justamente vencer entonces a Trump y a la oposición por lo que considera pues una por lo que él está considerando una derrota al golpe de Estado y el asamito militar que dice que tenían preparado también ha señalado que el plan de ingresar la ayuda humanitaria desde Colombia el pasado 23 de febrero fracasó aun cuando resalta que la administración de Trump sigue convencido que no fue así bien seguiremos en contacto Napoleón y Abrigo amigos de Bravo 24 no sin antes señalarles pues que para enterarse de todo lo que ocurre en la Florida Central pueden seguirnos a través de nuestra plataforma en Twitter y en Instagram arroba entérate Orlando y si lo solicitan también pueden disfrutar de nuestros titulares y noticias a través del WhatsApp gracias damaso Jiménez ya si Reño Tolina tenía las chicas del show nosotros tenemos a las gallinas del programa que no envidian a las chicas del show y que tienen tan bellas piernas como las chicas del show de Reni pero antes queremos agradecer a Ángela Sago y su libro En Nombre de los Pobres Los Multiplican a Bernardo Jurado La Fragancia de la Rebelión a Carlos Rangel y La Venezuela Imposible tres excelentes trabajos que ya ustedes consiguen ahora mismo ya en Amazon además vamos a agradecer a Actitud Dancewear a Domenica Shortino Rialton y a los fabricantes de Cortinas Rollers Zebras y Romanas The Shade Gallery by Elsie en Miami gracias a ellos es que podemos ofrecerles a ustedes día a día de lunes a domingo la historia de las últimas 24 horas por YouTube Bravo 24 Voz de la Libertad y de la Democracia bien bien como está Napoleón saludos a los seguidores de Bravo 20 de la Libertad de la Libertad Gracias por ver el video.